Vimos que hay negocios a través de todo esto, ventas de terreno, que bueno, que lo publican por internet. ¿Cuánto vale el terreno, Carlita? Sí, ya, terreno, valdría 50.000, 60.000, por ahí. Y se viene la segunda parte del Investiga Nueva Generación. Ayer te contaban los chicos que están ahí, los ven a todos, cómo se vendían terrenos en la provincia de Buenos Aires, cómo había un negocio atrás y después el lío que generaba para la gente que los compraba, creyendo que los compraba de forma legal, y para los dueños de esos terrenos que se ocupaban. Pero ahora, en la segunda nota, la toma de bienes raíces viajó al interior del país. Se diversificó el emprendimiento, Nacho. Sí, así es, porque viajamos a distintos puntos del país, porque el negocio no queda solamente en la provincia de Buenos Aires. De hecho, vamos a contarte, como también hoy, llegaron distintas denuncias al canal de Trenoche Investiga, respecto de otras partes del país y también del conurbano bonaerense. Pero antes estuvimos en Chaco. Sí, así es, a ver, el Investiga estuvo en Chaco, ahí hay una situación bastante particular, muy similar a la que vimos en el día de ayer. Hay terrenos que pertenecen al Estado Nacional, es un terreno, un predio que era parte del ejército y que ahora pertenece a otro sector del Estado Nacional. ¿Y qué pasó ahí? Usurparon el terreno, se metieron ahí adentro y también hay un negocio. Estuvimos en Chaco y también estuvimos, que lo vas a ver ahora, en Moreno. Y en Moreno hay una situación, el protocolo terminó, todavía no desalojaron y los usurpadores se metieron adentro de un predio que pertenece a un sindicato. ¿Qué sindicato? El sindicato de periodistas. Mirá. ¿No pueden desalojar nada ahí? No, porque ya estoy en el sitio, todo judicialmente. Ah, ok. Por eso la policía no puede entrar. Así, de manera ilegal y a la vista de todos, se venden terrenos tomados en el partido de la matanza. Vimos que hay negocios atrás de todo esto. Ventas de terreno, que bueno, que lo publican por internet. Hay gente que vende terreno. Que vende terreno, exactamente. ¿Qué precio más cero dos? 50, te puedo... ¿50? Sí, sí. Esta imagen se repite en otros distritos del conurbano bonaerense. Toman, venden y nadie hace nada. Pasó en Moreno. Los usurpadores se adueñaron de un predio sindical. Se trata del Centro Recreativo de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Estamos hablando de un terreno de 122.000 metros cuadrados, 12 hectáreas, en la localidad de Moreno. Fue adquirido en el año 1994 y fue reciclado como centro recreativo, con piletas, canchas, vestuarios, baños, parrillas, quinchos, etc. Y la culminación de todo ese proceso es hoy la usurpación del bien por un grupo de gente que se instaló ahí desde el mes de julio. Nosotros pedimos obviamente la restitución del bien y el lanzamiento, que en términos prácticos es el desalojo del lugar para la restitución a los propietarios. Y el juez, a través de la fiscalía, nos hizo llegar la necesidad de cumplimentar primero el protocolo de los pasos que estableció la Corte. En abril, la Suprema Corte de Justicia bonaerense puso en marcha un protocolo para que los jueces y fiscales actúen ante la toma de terrenos. La iniciativa ya despertó polémica. Uno entendería que si tiene una propiedad y que se la usurpan rápidamente el Estado, a través de los mecanismos que correspondan, la justicia o la fuerza de seguridad, debería restituírselo al propietario. En este caso, a partir de la puesta en marcha del protocolo, todo eso se retrasa, interviene un organismo, Policía Científica, Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Menor y la Familia. ¿Por qué? Porque se entiende que los grupos numerosos de personas que usurpan terrenos son considerados grupos vulnerables y, por lo tanto, antes de sacarlos del lugar, se procede una serie de pasos que retrasan la restitución del lugar. Evidentemente se hizo en la búsqueda de evitar situaciones de violencia. Nosotros entendemos que eso es, obviamente, que es razonable que ocurra, pero esta contradicción entre el derecho a propiedad consagrado a la Constitución y el derecho a un hábitat saludable consagrado a los tratados internacionales que tienen rango constitucional, hoy colisionan. El fenómeno de las tomas llegó hasta Chaco. En la ciudad de Resistencia usurparon, lotearon y vendieron un predio que pertenece al Estado Nacional. Ahora, la justicia investiga la venta irregular de esos terrenos. Raúl, ¿hace cuánto vive acá en este barrio? Yo vivo en el año 73. Y hace tres semanas, ¿qué pasó acá? Yo no sé, hubo una usurpación, un fin de semana, dos y media de la tarde, tres y media, tomaron esto y bueno. Estamos esperando a los vecinos que estamos hace mucho tiempo acá, que no soy el único, alguien tome las cartas y haga algo. Díaz, ¿cuál es el terreno que creen, eh? Yo tengo dos, ¿viste? Porque ahí agarré dos. Cuando la gente vino, dijo que esto era todo del Estado o algo así. Y bueno, ahí agarré y... ¿Cuánto vale cada terreno, Carlito? Si... Cada terreno... Valdría 50.000, 60.000, por ahí. ¿Cuánto mide tu terreno, Carlito? Acá, mira. Este... Debe tener 20... Por 10. ¿Vos me asegurás de que no me van a sacar nadie? No, acá nadie te va a sacar. ¿Vos me haces un boletito, algo, o no? ¿O es tu palabra nada más? Una boleta, ¿qué te puedo hacer con una boleta? ¿Pasa que si yo te vendo, yo te puedo poner a alguien para que te cuide, viste? Ah, buenísimo, buenísimo. Tomá, Carlito. ¿Contá la plata? ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto crees que valen? Este no me... ¿Y vos compraste esto? Este no, te llevo acá. Ah. Yo estoy como... A ver, dos semanas y... ¿Cuánto? Estamos ya acá. ¿Qué sigo a comprarte? ¿Sí? ¿Qué seguridad me da de que no me vayan a sacar? Y la seguridad que tenemos todo, porque mirá, estamos acá y no nos sacan nadie todavía. Ya estamos dos semanas. Tomá. ¿Cuánta? ¿Cuánto? 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 Tengo entendido que puede haber acá, quizá para 600 familias, no se es censable más de 100, 150. El resto, evidentemente, parece que tienen domicilio. ¿Y eso qué significa entonces? Y lo usan para negocio. O sea, hay una gran parte de la gente de acá del predio que no lo está tomando por necesidad, sino para vender los terrenos. Sí, es negocio. Eso es lo que se ve. Maestro, ¿usted no sabe alguno que quiera vender un tonelito? Aquí tengo uno para vender. ¿Usted tiene uno para vender? ¿Y cuánto más o menos? Diez. ¿Diez mil? Sí. Maestro, ¿y usted lo compró o no? No, esto lo agarramos. Yo puedo, toda la gente. Yo tengo mi casa también, mi señora. Ah, usted tiene su casa, pero bueno, tomó igual. Sí, me tomé igual, porque si todos se toman, yo también vine, me agarró un terrenito. Vamos a aprovechar la ocasión. Sí. ¿Cuánto entonces van en el tuyo? ¿Cuánto más? Diez. Diez mil. No es porque yo te quiero vender, pero están vendiendo carísimas. Ya, nada, ¿para qué? Yo tengo mi casa, ¿para qué? ¿Para qué te vas a sacar loja a la gente? Sí. La toma viene de raíz y que se va expandiendo por otros distritos, no solo la Matanza, como mostrábamos ayer, y por el interior del país. ¿Qué terminó pasando en Chaco, Rodrigo y Maru? A ver, Nico, ahí lo que pasó en Chaco es que terminaron desalojando a la gente que estaba en ese lugar. El predio pertenecía al Estado Nacional. Lo que hubo ahí fue la justicia federal que intervino, porque claramente era del Estado Nacional. Desalojó y el lunes, el lunes o este último, hace poquitos días, la gente volvió a tratar de intentar la toma de ese predio y lo terminó frenando la gendarmería. Pero claro, hay toda una serie de normas o reglas, porque este terreno en algún momento fue el Ejército. Entonces hay que ver, digamos, cómo actuar cuando pertenece a las fuerzas militares o a las fuerzas armadas en los diferentes predios. De hecho, uno se puede preguntar o puede plantear, bueno, si es del Ejército, de la Fuerza Aérea, tienen posibilidad ellos mismos de custodiar su territorio, digo, sea un predio o un terreno vacío, sea un edificio. Y es cierto, podrían hacerlo, tienen, pero el protocolo o la decisión política es que lo haga otra fuerza federal. En el caso de Chaco, gendarmería, en Moreno hubo una toma de lo que había sido un aeródromo y la decisión fue que lo hiciera la Policía Federal. ¿Por qué? Porque es un tema muy sensible donde están en juego derechos como el derecho a la vivienda y es un tema de enorme sensibilidad social que en caso de que hubiera un intento de tomar nuevamente el terreno o una amenaza de que pudieran tomar ese territorio y la fuerza, digo, el Ejército o la Fuerza Aérea, por ejemplo, tuvieran que intervenir y actuar y llevar adelante un procedimiento de seguridad o de desalojo, se generaría una cuestión política difícil porque tendrías, de repente, al Ejército justamente encabezando un desalojo. Y lo vuelvo con familias, ¿no? Sí, pero digo, ahí justo el lugar que mencionaba Maru Moreno, los políticos de la zona lo describen como zona liberada para la toma de tierras. Digo, el propio intendente saliente, Walter Festa, dice, las cuestiones relacionadas con este tipo de tomas no se pueden hacer sin apoyo político. ¿Qué significa esto? Que hay una trama política detrás de cada toma y hay una interna muy fuerte que tiene que ver un poco con la transición que se está dando ahora entre Walter Festa, el intendente saliente de Moreno, y Mariel Fernández, la intendenta electa que pertenece a un movimiento social, que viene de la CETEP y que en algún punto se acusan mutuamente de generar tomas. Hace más de 20 años que en Moreno las tomas tienen, si querés, un tinte electoral. Incluso gente ahí de la zona, unos dirigentes dicen, ¿cómo puede ser que en 2010 el padrón electoral de Moreno tenía 200.000 personas? Cinco, seis, siete años después, ese padrón se incrementó en 110.000 personas. O sea, hay una intención de llevar gente a votar, de llevar gente a vivir a un lugar que lo que decíamos recién, los políticos del lugar lo describen como una zona liberada para las tomas de tierra. Ahora Gastón, hablas de eso y justo te quería dar el pie a vos, Nacho, con algo que sugerías al principio. Llegaron, entiendo, y después vamos a decir por qué vías la gente puede hacer sus denuncias para que ustedes también investiguen. Llegaron muchísimas denuncias en distintos puntos del país, ¿no? Sí, exactamente. Evidentemente es un fenómeno generalizado. Bueno, ayer hablábamos de lo difícil que es a veces cuantificarlo, porque los números que se tienen son los números de las tomas que están judicializadas, es decir, las que, por ejemplo, la policía actuó cuando estaban entrando a tomar el terreno, en la que los herederos están reclamando las tierras, en donde también hay pedidos de desalojo. En este caso llegaron de todo el país y también muchas más secciones del conurbano bonaerense. Por ejemplo, llegaron de Misiones, de Neuquén, de Bariloche, de Corrientes, y después del conurbano... Todas las provincias van a terminar llegando, ¿no? Bueno, fíjate en el conurbano, además, es una lluvia de denuncias. Merlo, Varela, Almirante Brown, Quilmes, Pilar, San Vicente, Zárate, Ciudad de Vita. Nosotros cuando hablábamos acerca de... Que van a trabajar ustedes. Cuando a veces nosotros hablábamos, y obviamente para todo el trabajo previo que fue este informe, chequeando, bueno, por qué es que a veces no se judicializan estas tomas, es que muchas veces también los herederos de esas tierras quedan pedidos en el tiempo, cuando a veces, por ejemplo, son de un lote privado. Lo cual también lleva a hacer el planteo de la ausencia del Estado también en eso, porque si hay una necesidad, como sabemos que hay en todo el país de tierra, y hay tierras que quedan perdidas, el hecho de que se tomen impide que se legalice. Y cuando no es legal ese negocio, en donde puede entrar el Estado a dividir las tierras o a lotearlas, ahí, en la ilegalidad, es donde entran estos vivos que aparecen en los informes que acabamos de hacer, en donde se aprovechan de la necesidad de la gente para vender papelitos de colores directamente. Sí, ahí la veíamos a Paula, ¿no? Que seguramente fuiste a buscar a un personaje central en la historia de ayer, ¿no? A la doctora, a la abogada sin matrícula, ¿no? Bueno, nosotros ayer conocimos a Cristina Benditi. Cristina Benditi es conocida en las dos tomas de La Matanza, tanto en la de Rafael Castillo como también... Una emprendedora. Exactamente, en la de González Catán. ¿Por qué? Porque todas las personas que van a usurpar estas tierras o bien compran estos terrenos, bueno, son direccionados a Cristina Benditi. Cristina Benditi tiene un estudio jurídico integral, dice, Benditi y asociados. Nosotros fuimos hasta ahí para preguntarle dos preguntas que teníamos completamente en duda. Primero, si era abogada. Y segundo, ¿cuáles eran los servicios que ella decía prestar a esta gente? Estos servicios de gestoría. Bernini y Benditi. ¿Vos con la señora Cristina Benditi? Dale, por favor. Dale, por favor. Hola. ¿Vos sos Cristina Benditi? Sí. Te voy a entregar la Casa de Justicia, que va a unir al nombre de su esposa. Son 300 pesos que lo tenés que pagar en el banco. Y la plancha donde está el precio. Esto es el papel de posición de tu pueblo. ¿En qué consiste el asesoramiento que vos le das a la gente? Y iniciar justamente estos papeles de lo que yo le inicié a la gente. Asesorarlos. Nosotros lo que hacemos es iniciar puntualmente los expedientes. ¿Y cada familia que está en la toma? Cada familia que está en la toma. Nosotros iniciamos estos expedientes, tanto en la municipalidad como en la justicia. ¿Sí? Y la justicia es la que después nosotros nos determina la acción que va a tomar. O sea, si va por la vía bien. Y si no, la justicia nos pide a nosotros de que si ordina el desalojo o no. Lo del terreno, ¿cómo es? ¿Tengo que ir directamente a instalarme? Ir, marcar, instalarte. Entonces, ¿cómo es? Voy, me instalo y ya está. ¿Sí? ¿Vos les cobras a estas personas que vienen a verte? Nosotros les cobramos los honorarios como corresponde. ¿Cuántos son? No voy a mentir. Nosotros les cobramos 3.300 los papeles de inicio, que son iniciarles los expedientes a la gente. Te paso a explicar. Los honorarios son 5.300 pesos. Yo lo hago, que la gente sí lo puede pagar. Después, bueno, cuando vos terminás de abonar, la gente, bueno, se te dan los papeles para corresponder. ¿Vos no les prometés una escritura? Es que no se puede prometer una escritura cuando las tierras sabemos que son tomadas y cuando hay una vía procesal que seguir. O sea, que vos no podés decirles o prometerles una escritura en tantos años. Es que no se puede prometer una escritura porque el código de procedimiento es uno solo. ¿Qué escritura le vas a dar si no estás comprando? Después de esto, ustedes tienen que pagar 3, 4 años de estar con esta posesión y ahí recién inicia la escritura. Porque ustedes tienen que estar posicionados en el lugar. Claro. Y vivir en el lugar. ¿Vos sos abogada? Yo soy abogada. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad de Salvador. ¿Y cuál es tu matrícula? Porque en los recibos por ahí que vimos no tenemos la matrícula. Bien. Yo soy abogada, pero lo que tengo es la matrícula y yo la tengo retenida. ¿Por qué tenés retenida la matrícula? Porque en realidad yo me hice el cambio de identidad. Cuando yo me hice el cambio de identidad, yo lo que hice fue hacer el cambio del título. Y antes de cambiar la matrícula, primero tengo que cambiar el título. La hice... Tengo que hacer la rectificación del título. ¿Recordás tu matrícula? Tomo 5 folios 512 del Colegio de Abogados de Marón. ¿Cuánto hace que te recibiste? Hace 4 años. Una trayectoria de más de 10 años. Sí. Entonces, no tengo solamente una carrera judicial, tengo una carrera política. Soy candidata a concejal, sí, soy docente universitaria, o sea... Es que ahora te digo la verdad, siéndote franca, sincera y directa, hace dos meses que no viene gente de ninguna de las dos tomas. Hace dos meses que no viene gente directamente acá a verte. Ya no viene gente a verme. No sé qué es lo que está pasando dentro de los predios. ¿Y ya con esos papeles, pues estoy ahí instalado o no me pueden sacar, digamos, nada? No, 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 no te sacan nada porque está mi cuñada de mi suegra también ahí. ¿Cómo, cómo? Está mi cuñada de mi suegra también ahí. Ah, ahí mismo. Sí. Ah, le digo ahora que con usted en todo caso. Sí. La última pregunta y, por supuesto, con el mayor de los respetos. Para nosotros chequear si sos abogada o no, ¿con qué nombre encontramos tu matrícula? Con... Yo me llamaba Pablo Benditi. Gracias. Chau, hasta luego. Hasta luego. Si esta mujer, Nico, fuera abogada con matrícula suspendida, no puede hacer ninguna acción en la justicia. Sin embargo, ella dice que es la que está llevando las acciones de la toma frente a la fiscalía. Bueno, también nos da, por supuesto, el tomo y el folio donde dice donde ella es abogada. Tomo 5, folio 512 del Colegio de Abogados de Morón. Chequeamos. Sí. Y, por supuesto, que en ese folio y en ese tomo existe otra mujer. Una mujer que se graduó en 1982 y que nació en 1953. Hoy es una abogada jubilada. Así que ese... Usurpación, incluso. Exactamente. Y esa es una de las causas que después te va a contar Rodrigo. Pero no solo chequeamos en el Colegio de Abogados de Morón, sino en los tres colegios. También en la provincia de Buenos Aires y en Ciudad. Esta mujer no es abogada. Así que esto se está enterando mucha gente. Esto es una novedad para mucha gente que está en la toma, que acudió a esta mujer. Porque cada una de las personas que entraron a la toma, ya sea por usurpar o por compra, fueron a ver a Benditi para que, de alguna manera, ella lleve adelante los papeles ante la justicia. Y esta mujer, por esos honorarios, le cobraba 5.300 pesos a cada familia. Honorarios que dicen que, a la larga, le va a terminar dando un título de posesión y, finalmente, la escritura de estos terrenos. Eso le quería preguntar. Más allá de que sea abogado o no, ¿lo que estaba haciendo es legal o ilegal, Rodri? No, es ilegal. A ver, Nico, además tiene... Aunque fuera abogada, matriculada, cum laude, egresada de Harvard, no lo podía hacer. No, está vendiendo terrenos tomados. Y, de hecho, hay una causa judicial que la está investigando. La tiene una fiscalía, que es la Fiscalía Descentralizada de la Ferrer, que se inició el 19 de octubre de este año. Está acusada de venta irregular de terrenos. También ahí el propio fiscal le mandó oficios al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, pidiéndole folio y matrícula. Y le informaron al fiscal que no hay ninguna persona con ese nombre y con ese documento registrado como abogado. Hay también una causa judicial que está siendo investigada por la Fiscalía Descentralizada, también de la Ferrer, que se radicó el 7 de octubre de este año, donde está ella imputada por el uso de documento falso. En principio estamos hablando de un boleto de compraventa o un boleto de posesión. Y hay una tercera causa, que ya es por amenazas, que también está en el Departamento Judicial de la Matanza. Digamos, por amenazas, donde ella está como imputada. Ahí está acusada ella de haber dicho una frase a una vecina en una situación de venta de ropa, donde no le pagaban. Y ella dice, a esta vieja yo la quiero con un puntazo en la frente. Eso está en una UFI, en una unidad fiscal de investigación número uno del Departamento Judicial de la Matanza. Hay tres causas, tuvo otras. Algunas de ellas fueron desestimadas. Eso es un comentario personal, Rodri, perdón, pero que le recomendamos a Bendite que estudie Derecho, ¿no? Sí, a ver, digamos, ella lo que está haciendo es ahí vendiendo de manera irregular. No, digo, por todas las causas que tiene. Sí, bueno, hay una investigación judicial de lo que mostramos ayer, donde hay tareas donde el fiscal le pide a la policía que la notifiquen, que la sigan, que levante testimonios, que tome testimonios a la policía respecto de ella. Pero también, ella también tiene un pasado desde lo político, que lo veíamos recién. Sí, sí. Un pasado que tiene que ver con la política. ¿Por qué? Porque Bendite... Ella lo resalta como algo bueno. Claro, pero Bendite dice, tenía más de 10 años de experiencia en la abogacía. Qué raro eso, ¿no? Pero se hizo un recreo para la política. Ahora, 10 años tiene, pero se recibió C4. Sí, bueno, digo... Marquemos eso porque... Estudie Derecho y Matemáticas. En 2017, por lo menos, sabemos que se tomó un break para que para dedicarse a la política está en la lista de partido, creo, un partido que formó Pino Solanas para las elecciones legislativas de 2017. Ahí vemos la boleta completa, la que encabezaba Pino Solanas, Josefina Pauzo, además Pablo Michelli. Y en la lista de concejales, ahí se ve el resaltado, está Bendite, Cristina, Elena. Bueno, la misma persona que estuvo vendiendo... Mirá, ahí hay una situación dramática ahí abajo, en la número 11. Por lo menos en esto no mintió Bendite, tenía un pasado político. Sí, sí. Hay quien algo dijo la verdad. Pero digo, siempre decimos que en general está metida la política. Bueno, esta es la política. Ellos son candidatos, están ahí y participan y organizan estas tomas que terminan perjudicando a la gente más humilde, ¿no? Y hablemos de la cantidad de irregularidades y mentiras y contradicciones, ¿no?, que generó Bendite. Porque estamos hablando de toma de terrenos, tomas ilegales, usurpación de títulos. Estamos hablando de venta de terrenos también ilegales. Una cosa llevó a la otra y bueno, y finalmente esto que se descubre ahora, que Bendite no es abogada, es una falsa abogada. Muchas gracias. Gran trabajo. El nuevo investiga, nueva generación y trae estas cosas. Espectacular.